... Continuamos con el Accessit al Premio Colectivo Joven Canarias 2016... ...a la entidad Unión Deportiva Granadilla Tenerife Egatesa. En reconocimiento a la trayectoria de actuación relevante de carácter deportivo... ...de una entidad que, con su iniciativa de promoción y de un equipo femenino de fútbol... ...ha amparado y fomentado la condición igualitaria de juventud en la sociedad canaria. Tal actuación constituye una meritoria intervención por cuanto que rompe con los prejuicios... ...y estereotipos tradicionales de género que condicionan la incorporación de las jóvenes... ...a la práctica del fútbol e introduce de forma ejemplarizante el principio de igualdad... ...de oportunidades como indicador que define su compromiso de gestión deportiva y social. Hace entrega del Accessit al Premio Colectivo Joven Canarias 2016... ...a la entidad Unión Deportiva Granadilla Tenerife Egatesa... ...el señor consejero de Juventud del excelentísimo Cabildo de Gran Canaria... ...don Miguel Montero Naranjo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!